Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Un saludito, les saludo a su amigo Julio Carvajal desde acá de la ciudad de Monterrey, México, hoy día 29 de marzo del año 2020. La verdad que es un placer, un gusto estar con ustedes el día de hoy. ¿Por qué lo digo? Porque es una bendición poder amanecer, poder estar en cercanía, poder charlar. Cada día es una nueva oportunidad que Dios nos da de poder seguir en contacto. Estamos viviendo situaciones de cambio, como diría la canción de Scorpions, Wind of Change, vientos de cambio. Y han sido dos semanas muy especiales que nos ha tocado vivir, al menos aquí en México. Semanas de cambio, semanas de adaptación, semanas de un poco de perder esa libertad a la que estamos acostumbrados, pero todo es parte de... Ya les he hablado en videos previos de lo que está pasando, no lo voy a mencionar. Este es únicamente un video, pues para resumir un poco lo que se ha vivido en la semana. Los negocios están parados, por así decirlo. La economía está algo frenada. Sigue girando, siguen girando todavía muchas empresas, muchas fábricas, muchos negocios. Pero el 70-80% de los comercios, ahora sí que en todo el país prácticamente están parados de alguna manera. Y pues han sido dos semanas de retos, pero vienen cosas buenas. Han sido dos semanas de entrenamiento. Dios nos ha permitido dos semanas entrenar y adaptarnos a este cambio, a que no se pueden hacer ciertas cosas. Hay que hacer lo otro, hay que trabajar al triple, hay que hacer el extra. Y pues estamos así como que todavía apenas agarrando la onda. Para mí la primera semana fue como que, wow, qué hay que hacer, qué hay que mejorar, qué hay que adaptar, qué promoción en nuestros negocios. Hay varios tipos de personas, están los que son empleados de compañías, de la burocracia, de gobierno. Ellos están ahorita descansando un poco, qué bendición. Hay otros que son empleados, pero que tienen que seguir trabajando, ya sea públicos o privados. Hay unos que son dueños de pequeños negocios, también tienen que seguir activos. Y hay dueños de negocios ya grandes que ahorita muchos han cerrado, otros han pausado y otros definitivamente ya cerraron. Entonces, este video nada más pues para comentar que de mi parte, Julio Carvajal, también nos está llegando un poquito a lo que es esta situación. Esta pequeña crisis, oportunidad, pero gracias al trabajo, al esfuerzo, a las promociones, a la creatividad, hemos incluso podido mantener de cierta manera lo que veníamos haciendo. Sí se ha bajado un poco, pero hemos tenido que triplicar esfuerzos y estamos rasguñando los resultados que regularmente tenemos. Así que las cosas no van tan mal, pero siguen dos semanas de gran reto y es cuando tenemos que ponernos las pilas, tenemos que activarnos. Si tú tienes negocio, aprovecha hoy domingo por la noche para hacer el plan. Si ya lo tienes, excelente. Haz la estrategia, haz el plan, haz la promoción, a lo que te dediques. Haz el plan de contingencia para estas dos semanas, para que salgas adelante, para que salgan los gastos, salgan los compromisos y estés desahogado. Recuerden que esta es una época en la que todos nos tenemos que apoyar, todos los pequeños negocios, grandes negocios, los empleados, los profesionales. Tenemos que estar todos interconectados para que el flujo económico siga, a lo mejor en nichos más pequeños, pero que el dinero no deje de fluir. Así que a mí me queda de experiencia. Digo, wow, qué increíble saber que puedes hacer el extra, que puedes hacer tres veces más de lo que haces y tener resultados. Ahora, la cosa aquí es hacer esto siempre. Así como trabajamos en tiempos de crisis, hagámoslo cuando las cosas están buenas. Hagámoslo cuando la gente tiene el dinero. Hagámoslo cuando la gente está en la calle. Qué maravilla, qué cosa tan increíble sería el despegue, el despunte de nuestros negocios, de nuestras vidas, de nuestros proyectos, de nuestro trabajo. Sería algo fuera de control. Ahorita lo que más importa es la salud, definitivamente. Pero algo muy importante y un derecho, algo que es innato para el ser humano, es la posibilidad de alimentarse, la posibilidad de tener un sustento. Y van ligados, va ligado la salud y el sustento o la economía. Ninguno es más importante que otro. No se trata de que sí es más importante cuidar a la gente, que no se enferme, de que cuidemos a los viejos, cuidemos a los más vulnerables. O que los negocios dejen de trabajar, que no entre dinero, que no haya economía, finanzas. No se trata de ver qué es más importante. Todo es importante. No se puede poner en una prioridad, en una escala. No se le puede poner precio a una vida, pero tampoco se le puede poner en peligro el sustento de las personas, la economía, la liquidez. Porque por ende eso va a repercutir en su salud, en su estado mental, en su estado de ánimo y quizá incluso haya gente que por este tipo de situaciones tome decisiones que no son sabias en su vida y se hagan daño. Entonces todo es importante. A la salud darle la importancia, dejar que los expertos se encarguen de ello y nosotros tomar todas las medidas como ciudadanos, como población, para cuidarnos los unos de los otros. Y en la economía todos hagámonos aparte, demos el extra, adaptémonos, cambiemos. Si a lo que me dedicaba ya no va ahorita, no me da ahorita cambio, adáptate. Si a lo que me dedicaba ya no me está generando como me genera, pues triplicas esfuerzos, haz más publicidad, haz más trabajo, o en este caso también cambia. Y se va a ver el proceso de adaptación que cada persona pueda tener. Así que seguiremos hablando. Quería hacer este video. Quería dar un mensaje de ánimo, de optimismo. Yo en lo personal me encuentro bien. Mi familia se encuentra bien. Tenemos salud, tenemos el sustento, tenemos el pan. Hemos podido cumplir con nuestros compromisos, nuestros pagos. Va la cosa bien. Vamos a ayudarnos todos juntos y si conocemos a alguien que la está pasando mal, que no la va a librar y que está batallando, vamos a ayudarle. Un consejo, una moneda, un apoyo, una comida, una mentoría, un patrocinio. Lo que se puede hacer es bien recibido. Así que seguimos platicando. Dios los bendiga. Muchas bendiciones y que Dios cuide de ustedes y de su familia. Hasta luego. Gracias. Gracias.